hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo recuerden que aquí otra vez yo con códigos sí señores otra vez yo pero bueno así es la vida me tienen que aguantar hasta que dios me dé vida así que continuemos aquí porque se viene el primer juego del día de hoy pacate pacate chicos qué más que van a hacer ahorita van de vacaciones o no díganme allá abajo en la descripción para donde se van yo sí voy a estar viajando sí por eso hay vídeos por eso los códigos van a estar en preestreno porque voy a estar viajando al ser que divine en donde estoy se gana y vamos a poner algo 100 diamantico mapa es así el que lo adivine ok recuerden que si el código o sea recuerden tenga eso presente si ven a mí si bien que a mí no me funciona pues posiblemente a ustedes y entonces ya vengo entonces que dice el que adivine el que adivine y tiene que tener instagram porque me tiene que poner donde soy yo y el instagram al lado en serio tiene que tenerlo porque yo de una vez me ha comunicado a comunicar con esa persona y le voy a enviar los 100 diamanticos al cadivine sí así que atentos porque si desde mañana cojo rumbo perdón me equivoqué no es de mañana ya estoy cogiendo rumbo como les dije estamos en preestreno entonces cuando tú estás viendo este vídeo yo ya yo estoy en cualquier parte de colombia así que vamos a seguir aquí cambiando esto desea me suerte si estamos grabando sí 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 sonidos y si desea me suerte y como les dije vamos a jugar ese método a ver qué pasa sólo va a haber un ganador y sólo lo vas a ver esa persona y cuando ya se terminen los preestrenos voy a decir quién fue el que ganó voy a tomar una cactus de esa persona y se lo voy a mostrarle que en verdad quién fue el que ganó y quién fue el que se llevó esos 100 diamanticos no es mucho no es mucho no es la gran cosa pero es algo si me entienden es algo como para ver a ver a ver qué pasa así que continuamos aquí blágate 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 es que hay que tomarnos un tiempito unas vacaciones obviamente no un calor no todos los días van a tener su respectivo vídeo aquí ya aquí ya voy mal por andar viendo otra cosa estaba comenzando en revés entonces hay que tener su tiempo pero como les dije cuando fui a méxico o que es aquí en colombia no es fuera de colombia es aquí en colombia no es fuera así que para que tengan ese eso presente cuando fui a méxico todos los días le subía un vídeo y eso era una locura en serio una locura porque me tocaba como siempre está en sitios distintos en méxico entonces tocaba engañarse las vasudiles sus códigos entonces aquí vamos otra vez de paseí no chicos ahí vieron ya en preestreno verdad es así no lo voy a poner en blanco porque son mis preestrenos recuerden que si ven que a mí el código no me funciona eso no te significa que a ti no te vaya a funcionar ten eso presente pero en serio tenlo muy presente porque ven que no me funciona entonces dice a las puramente eran códigos falsos bla 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 lo de siempre que es algo complejo en serio no es como todo no todo le vamos a caer bien no todos somos monedita de oro para pues para que todos nos quieran pero siempre pasa entonces que estos era una l también tienen que colocar todo en mayúscula nada en minúscula pelones porque si ponen algo en pelo en minúscula pues se van a rajar así que este código si parece más falso que el amor de ella que no como no se inventó ya que a ver qué pasa aquí porque es que güey este código parece más inventado en serio por eso es lo que iba a decir un tío romántico pero me controlé pelones me controlé creo que es el último sí que por qué antes no me pusiste la letra entonces chicos este va a ser el último código recuerden el que se los adivinen ya saben que tienen que tener instagram sí o sí pásense por el canal vean la información este canal no es único y exclusivamente de códigos así que los estaremos viendo mañana con más códigos y muchas más nuevas